Y contamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada de decisión de incorporarse a Acción Nacional. De incorporarse a Acción Nacional. ¿Por qué tomar esta decisión? Porque la verdad, Acción Nacional es la mejor opción para mí, dado a que cumple con lo que es mis expectativas. Denise Ahumada Martínez, regidora por el municipio de Reynosa, en México, fue arrestada el sábado 10 de junio en el puente de control Falfurrias, con poco más de 92 libras de cocaína ocultas en el auto que conduce. Esta no era la primera vez que la mujer transportaba drogas a través de la frontera. Además, ella admitió que condujo el auto Mazda SUV desde México a Estados Unidos por el puente de Hidalgo y se dirigía a San Antonio. Ahumada compareció en la Corte Federal. El juez ordenó su detención temporal sin derecho a fianza.